Hola, soy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Andertalk.es Como bien sabréis, la marca china Xiaomi ha establecido sus primeras tiendas en España. Concretamente ya tenemos tres tiendas en Madrid y una en Barcelona. De esta manera ya podemos encontrar de manera oficial sus productos en nuestro país. Uno de los últimos que ha llegado a estas tiendas es el Redmi 5 Plus, terminal del que hoy vamos a hacer el unboxing y primera toma de contacto. Como veis, lo primero que llama la atención de este Redmi 5 Plus es la caja, que es un rojo bastante llamativo. Vamos a darle la vuelta y nos vamos a encontrar en la parte inferior unas especificaciones mínimas de lo que lleva el terminal. Vemos que tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas, que tenemos una cámara frontal para selfies y una cámara trasera de 12 megapíxeles. Tenemos una gran batería, 4000 mAh y nos vamos a encontrar un procesador Qualcomm Snapdragon 625, fabricado en tecnología de 14 nanómetros y octa-core. También deciros que hay dos modelos, está el modelo de 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB de RAM y el que nos ocupa hoy, que es el modelo de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Una vez vistas estas mínimas especificaciones, vamos a pasar al unboxing del dispositivo. Vamos a ver si conseguimos abrir la caja. Bueno, tenéis que tener en cuenta que al ser ya tiendas oficiales, no vamos a encontrar la típica versión china, del mercado chino, sino que, como estáis viendo en la pegatina, encontramos la versión global. Esto significa que la ROM, bueno, pues va a estar traducida y vamos a encontrar las aplicaciones normales que encontraríamos en la mayoría de los dispositivos con Android. Y ahora, bueno, seguimos con el unboxing, retiro la tapita y, bueno, vamos a ver lo primero que nos encontramos. Aquí tenemos este pequeño envoltorio de cartón y en él, bueno, pues tenemos una funda protectora para nuestro terminal de estas de silicona blandita. La verdad es que viene muy bien porque estos terminales modernos hoy en día, la verdad es que vienen muy bien acabados y estas fundas nos van a ayudar bastante a evitar que sufran accidentes. accidentes. Inmediatamente debajo, bueno, pues tenemos el terminal que vamos a dejar aquí a un lado. Luego encontramos un pequeño manual de instrucciones, bueno, pues nos dice más o menos dónde están los botones, nos da la gracia por la compra, nos dice las configuraciones de las tarjetas SIM y microSD, cómo podemos colocarlas. Adelantaros que vamos a poder utilizar o bien dos tarjetas SIM o nano SIM o bien una tarjeta microSD y una tarjeta nano SIM. Dicho esto, seguimos con la caja. Al ser una versión global, pues ya no nos encontramos el típico transformador con las carijas del mercado chino, sino que nos encontramos con un transformador con conector europeo. Es un transformador que nos va a dar, a través del USB, un voltaje de 5 voltios y 2 amperios. Realmente no es una carga rápida, pero bueno, sí, ahora que realmente la autonomía se recupere con una mayor velocidad. Además de eso, bueno, pues aquí nos encontramos el cable para conectar al transformador, por un lado el USB y por el otro extremo tenemos un micro USB. Por desgracia, este terminal pues no tiene todavía el que ya se está poniendo de moda el USB de tipo C. Y luego, bueno, pues justo aquí debajo tenemos la herramienta para extraer la bandeja donde hemos dicho que van las tarjetas SD y microSD. Y bueno, pues no tenemos nada más porque aunque aquí quizás podría ir los auriculares, bueno, pues en esta versión no vienen. Y una vez hemos acabado con los accesorios, pasamos al terminal propiamente dicho. Como estáis viendo además, bueno, pues viene con un protector de pantalla de estos de tipo adhesivo. No sé ahora cuando lo encienda a veré si realmente es un poquito opaco y le quita visibilidad a la pantalla o si realmente podríamos dejarlo un tiempo para ayudarnos a protegerla de arañazos. Lo primero que tenemos es en la parte superior, aquí tenemos los diferentes sensores, el auricular y además tenemos la cámara que hemos dicho frontal. Que tiene una resolución de 5 megapíxeles. En la parte inferior, bueno, pues tenemos el conector microSD, perdón, microUSB para la carga del dispositivo. Tenemos también el micrófono de la parte inferior que es el que va a capturar las conversaciones y tenemos el altavoz. Si miramos por la parte superior, bueno, pues nos encontramos la toma para los auriculares de 3,5 milímetros. Tenemos también el otro micrófono que sería para el sonido ambiente y nos encontraríamos un puerto de infrarojos para poder utilizar nuestro terminal como si fuera un mando a distancia con otros dispositivos. En este lateral, bueno, pues nos encontramos la ranura donde va la bandeja para el almacenaje de las tarjetas nanoSIM o microSD. Y en este lateral, bueno, pues lo que nos encontramos es el botón de encendido y el del control de volumen. Una vez le damos la otra vuelta, bueno, vamos a quitar esta pegatina de aquí, que no nos moleste. Y bueno, pues lo que tenemos es la cámara trasera de 12 megapíxeles, que hay que decir que tiene una apertura de 2,2. Y además nos encontramos en la parte justo inferior un flash LED de doble tono. Y justo debajo, inmediatamente debajo, nos encontraremos el lector de huellas de actividades que nos va a permitir desbloquear nuestro terminal de manera muy rápida y sobre todo segura. En cuanto al acabado del dispositivo, bueno, pues nos encontramos un cuerpo realizado totalmente en metal y también la parte trasera está también fabricada en metal y en aluminio. En la parte superior e inferior, bueno, pues esta zona realmente es de plástico, pero es por motivos de cobertura. Es donde están situadas las antenas y, bueno, pues si fuera metálico, pues perdería bastante señal. Una vez dicho esto, vamos a encender el terminal por primera vez y, mientras tanto, pues os detallo las especificaciones del dispositivo de manera más pormenorizada. Vamos al botón de encendido. Tiene batería, bueno, pues aparece el logotipo de Mi.com. Y, bueno, pues deciros como hemos dicho al principio, tiene una pantalla de 5,9 pulgadas, pero en esta ocasión es un formato 18 novenos que sabéis que se está poniendo muy de moda. Con una, digamos, resolución de píxeles o puntos por pulgada de 403. La resolución de esta pantalla es la denominada Full HD+, que es de 2160 píxel por 1080. Como veis, bueno, pues aquí aparece la pantalla inicial con MIUI 9 y, bueno, pues también pasamos ya a lo que es el procesador. Nos encontramos, como hemos dicho al principio, con un Snapdragon 625 acompañado de una GPU Adreno 506. Los modelos, como os he dicho al principio, son de 3 GB y 30 de almacenamiento interno o bien de 4 GB y 64 GB de almacenamiento interno. La cámara, como he dicho también al principio, son 12 megapíxeles con una apertura de 2,2 y la frontal con una resolución de 5 megapíxeles. En cuanto a la batería, pues también hemos dicho que tiene una batería de 4000 mAh con voltaje de 5 voltios y el amperaje de 2 amperios. Realmente no es una carga rápida, pero carga un poquito más rápida que otras que nos encontramos que suelen ser de 1 o 1,2. En cuanto a las redes, bueno, pues aparte de soportablemente 4G y está ya adaptada a nuestro mercado, soporta Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como 5 GHz y Bluetooth en su norma ya 4.2. Y antes ya de comenzar a lo que es el repaso del terminal, deciros que el precio actual, en el momento que estamos haciendo este unboxing, es para la versión de 3 GB y 32 GB de almacenamiento interno de 179 euros y la versión de 4 GB y 64 GB es de unos 199 euros. Todo ello en la tienda oficial de Xiaomi. Ahora sí, ya desbloqueamos el terminal. Bueno, elegimos el lenguaje, vamos a elegir el castellano. Como estáis viendo, bueno, pues el protector plástico que viene, pues no nos impide ver realmente la pantalla, nos dará algún brillo, pero bueno, podemos dejarlo en el principio si queremos, seleccionamos España. Bueno, ahora nos pide que si nos queremos conectar a alguna área de Wi-Fi, en principio voy a omitir la parte de la configuración de la Wi-Fi, aceptamos las condiciones, los términos de privacidad, está comprobando si existe una tarjeta así en el terminal, ahora mismo le decimos que no, nos pregunta si tenemos cuenta de Google, como veis sí tiene integrado ya los servicios de Google, cosa que no ocurre con las versiones de importación de China, que como sabéis allí no está permitido Google, ¿vale? por temas de censura, pues en este caso este terminal como es para el mercado global, sí viene ya con los servicios de Google instalados. En principio vamos a decir que no, vamos a ir lo más rápidamente posible a lo que es la configuración del terminal. No se está hablando de la parte de la huella, esto sí lo vamos a hacer porque nos va a venir bien para ver la velocidad de bloqueo. Vamos a decirle que por huella, vamos a añadir una huella dactilar, pero también nos va a pedir que pongamos un pin de seguridad o una contraseña o un patón en el caso de que no nos reconezca la huella o por lo que sea no podamos pasar, nosotros vamos a dar un pin, entendido, va, pues ahora ponemos el pin, venga, uno, 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 sencillito, otra vez, aceptamos y ahora viene la parte de la huella, bueno, cogemos el terminal, lo agarramos por la parte inferior, tenemos que ir dando sucesivamente, poniendo sucesivamente el dedo en el lector de huella hasta que nos reconozca el patrón de manera perfecta, nos dice que movamos el dedo ligeramente, sobre todo porque lo que así conseguimos es que reconozca tanto la zona central de la huella como los contornos. Hemos ya terminado, vamos a aceptar y bueno, pues estos son configuraciones de Google, lo vamos a dejar todo por defecto, decimos que sí por todo el tema de la precisión, esto me está reconociendo, en la versión anterior de Android, desactivaste desde el acceso o la ubicación, ahora no, pero sí, y ahora elegimos el tema que queremos configurar, el por defecto o sin límites, bueno, vamos a dejar el de por defecto y nos dice que ya tenemos la configuración completa del terminal, está grabando las aplicaciones y pues en algún momento ya aparecerá lo que es el escritorio de este Redmi 5 Plus. Bueno, mientras termina de configurar lo que es el escritorio y las aplicaciones, hablamos un poquito del diseño, la verdad es que es un terminal cómodo de llevar en la mano, sobre todo por la forma de ordenar que tienen los marcos, no son marcos rectilíneos, sino que son bastante curvos y son bastante cómodos de sujetar en la mano. La forma alargada, bueno, pues el 18 novenos, tenéis que tener en cuenta que obviamente siempre nos va a costar un poquito más llegar a lo que es la extensión de la pantalla, pero por contra siempre digamos que es un poquito más cómodo de llevar, ¿vale? Los dejes un terminal, bueno, pues relativamente ligero, muy fácil de manejar y bueno, pues sobre todo será acostumbrarnos a los que por ejemplo no trabajáis normalmente con pantallas de este tamaño, con pantallas de 6 pulgadas, pues siempre os puede costar un poquito más, pero la verdad es que una vez que os acostumbráis es súper cómodo y la verdad yo es que desde que utilizo estos terminales, pues la verdad es que me gusta que tenga una pantalla pues en torno a las 5,9, 6 pulgadas. Vamos a ver si ya se ha desbloqueado, o sea, ya ha terminado de configurarse, parece que sí, así que lo que vamos a hacer es desbloquear la pantalla y como habéis visto ha sido súper rápido, o sea, ha sido rozarlo, veis ese sonidito, nos indica que se ha desbloqueado y es súper rápido, estáis viendo que hago un ligero toque y ya está desbloqueada, la verdad es que un 10 en cuanto al senso de las huellas dactilares de este Redmi 5 Plus. Ya estamos en el escritorio, como estáis viendo tenemos un tema bastante sencillito y bueno, pues nos encontramos los iconos de las aplicaciones instaladas, aquí tenemos el acceso a todos estos accesos directos, que en Android normal, bueno, pues nos encontraríamos toda la parte de Google Now, digamos, y bueno, pues aquí tenemos ya el escritorio, tenemos nuestra barra de búsqueda de Google, la hora, el tiempo, y nos encontramos estos iconos en el escritorio principal, tiempo, galería, ajustes, temas, todo lo que son las aplicaciones de Google, como estáis viendo tenemos las principales, con lo cual no tenemos problema de usar sus servicios, aunque podemos añadir más, como sabéis, siempre desde la tienda de aplicaciones de Google. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos aquí la parte de seguridad, tenemos las herramientas, reloj, calculadora, no sé si viene ya la aplicación de control del mando a distancia, pero por ejemplo tenemos la aplicación de radio FM, con lo cual si tenéis unos auriculares de conexión, no Bluetooth, vais a poder utilizar la radio en este terminal, muchos, la verdad es que echéis de menos esas aplicaciones, teléfonos que tengan con radio FM, y en la otra pantalla, bueno, pues tenemos el calendario, música, mi vídeo, el foro de MIUI, aplicaciones incluso de Microsoft, como estáis viendo, viene con las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Skype, no sé si son versiones de prueba, trial, o bien tenemos posibilidades de utilizarlas de manera ilimitada, tenemos aquí también el WS Office, notas, y ahora sí, aquí tenemos la aplicación de uso de mando a distancia para controlar dispositivos a través de su sensor, como hemos dicho al principio, de infrarrojos. Ahora mismo tenemos estas dos aplicaciones en el escritorio, y bueno, pues también otra cosa que podríamos utilizar es la parte de la cámara fotográfica, vamos a abrir la aplicación de cámara fotográfica, vamos a dejarle que reconozca nuestra localización, vamos a decirle que sí, y bueno, pues ya tenemos aquí la aplicación de cámara, tenemos ahí nuestro robotito Android, saluda, le hemos hecho una foto, y bueno, pues aquí tenemos las opciones, audio, modo belleza, tile shift, temporizador, enderezar, que eso nos saca una barra de nivel para saber si tenemos la cámara bien colocada, modo escena, panorámico, manual, y HHT, que me imagino que es para disparo nocturno, luego tenemos los modos de cámara, y imagino que tenemos alguna configuración adicional, tenemos aquí, podemos utilizar, activar o desactivar el HDR, ¿vale? y aquí activar o desactivar lo que es el uso del flash. Tenemos alguna opción más, a ver, debemos de tener un menú de configuración, no, este es el de aplicaciones, perdón, vemos aquí los ajustes, en esta ruedecita de aquí, vamos a pulsar sobre ellos, y bueno, pues tenemos, sí que hemos guardado la ubicación, sonidos de la cámara, modo bolsillo, añadir fechas y hora, mostrar la cuadrícula, escanear códigos QR, mejorar la imagen con poca luz, automáticamente, y también detección de rostros, edad y género, me imagino que es la función que, con la fotografía, pues en teoría detecta la edad de la persona, que es la que estamos sacando la foto, el modo antibandas, que le llaman, que es lo del flickering, que a veces nos ocurre cuando utilizamos lámparas, que van a 60 o 50 hercios, sabéis que a veces parpadea, y es bastante molesto, ajustes de posición, contraste, nitidez, y lo que no sé, si podemos modificar, aquí tenemos la calidad de imagen, bueno, pues tenemos, alta, estándar y baja, tampoco nos dice la resolución, y luego el formato, en el que queremos hacer las fotografías, modo pantalla 4 tercios, modo pantalla completa 16 novenos, y nos sale aquí también, otro 16 novenos, sale dos veces, no entiendo muy bien por qué, pantalla completa 16 novenos, y pantalla completa 16 novenos, bueno, la dejamos ahí, siempre queda mejor el formato panorámico, y bueno, como veis, pues es una cámara, bastante sencilla, bueno, una vez repasados, lo que es el escritorio, colocación y aplicaciones instaladas por efecto, y también un poquito, de manera rápida la cámara, bueno, pues vamos a ver también, el avanceamiento interno, que tenemos en el terminal, una vez, antes de instalar nada, y también, bueno, pues la parte de la versión de Android, bueno, lo primero que tenemos, es la información del teléfono, pues ya le damos, y vemos que tenemos Android 7.1 Nougat, y que, bueno, pues la versión de Android, o sea, pero la versión de MIUI, es la global 9.2, en cuanto al almacenamiento interno, bueno, pues como todavía no hemos instalado aplicaciones, vamos al almacenamiento, y vemos que tenemos, en total disponibles, 54,21 GB, de 55,94, recordad que el teléfono es de 64 GB, todo el resto, que queda, digamos, que hay de diferencia, bueno, pues sabéis que va, en la parte de la ROM, y bueno, pues visto esto, vamos a finalizar aquí, este unboxing, y primera toma de contacto, para luego, más adelante, lanzar un vídeo, con la que es la review del terminal, así que nada, Andro Talkers, espero que os haya gustado, esta primera toma de contacto, con este nuevo, Redmi 5 Plus, que ha traído Xiaomi, a sus tiendas, de manera oficial, en España, recordaros que tenemos, tres tiendas en Madrid, y tenemos una tienda, en Barcelona, como siempre, daros las gracias, por estar ahí, animaros a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, que lo compartáis, con amigos, con familiares, para que nos conozcan, un poquito más, y si os ha gustado, este vídeo, bueno, pues que le dáis al botón like, al botón me gusta, que eso siempre ayuda, y por último, recordaros, que al final del vídeo, os dejamos, una galería de fotografías, del terminal, con mucha, mucha más resolución, y de cerca, para que lo podáis, admirar, desde todos los ángulos, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego Andro Talkers, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,